Diana, ¿estás segura de que no hay nadie? No, Michael, mis padres no están y mi hermanita está dormida. Diana, tengo hambre. Ven, vamos a comer. Por Dios, Diana, qué genial es estar sin tus amigas ni Bernardo. Sí, Michael, hoy solo somos tú y yo y mi hermanita, pero ella está profundamente dormida. Bueno, Michael, ¿qué quieres, leche y torta? Claro que quiero, pero ¿tendrás salchichas, Diana? Michael, hay torta y leche, pero no salchichas. Diana, ¿qué más tienes ahí, chocolate, helado? Michael, te voy a dar leche y torta y luego te daré un té. Pero, Diana, entiendes, soy tu invitado, barriga llena, corazón contento. Está bien, Michael, mejor toma asiento. Ya, Michael, te voy a cortar un pedazo de torta y limpiaré la mesa, porque si Diana se despierta, le dirá a mis padres. Sí, Diana, si tu papá se entera de que vengo y estamos solos, me va a... Ya, Michael, come rápido. Diana, me comeré esto y esto otro. Por Dios, pero shh, iré a ver a Dana. Aló, bro, adivina. Estamos en casa de Diana solos y su hermanita, pero está dormida. Todo va bien como torta y leche. Algún día me casaré con Diana, a menos que su papá sepa que estuve aquí y me mate. Bueno, está bien, chao, hablaremos después. Está dormida. Qué torpe, no apagó las luces. Bueno, me pregunto quién es la torpe. No sé por qué Diana hablaba tan bajito. Creo que no está sola. Debo averiguarlo. Debo averiguarlo. Diana, ¿ella sigue dormida? Michael, sí, Dana está durmiendo. Igual a silencio. Si se despierta, le diré a mis padres, de nosotros. Bueno, entiendo. Diana, ¿me das más leche? Michael, ¿acaso no tienes manos? ¿No puedes servirte más tú? Diana, ¿qué quieres hacer? Pues, Michael, podemos ver una película. ¿Y nos besaremos? Michael, no, no nos besaremos. ¿Por qué? Nos besamos en la escuela. Eso es en la escuela, pero aquí estamos en mi hogar. Diana, me tengo que quedar a dormir. Peleé con mi mamá y mi papá y no quieren que vuelva hoy. Bueno, Michael, pero baja la voz. Dormirás en el cuarto de huéspedes. Bueno, comeré la torta después. Veamos la película. Michael, ¿escogiste qué vamos a ver? No sé, ahora vemos. Pero no grites. ¿Y si nos bañamos juntos? Michael, estás loco. Nada de baños. Pero, Diana, hoy tuve entrenamiento. ¿Dormirás sucio? Michael, te estás pasando. Si vuelves a decir algo así, irás a dormir con tu mamá y papá. Y aunque seamos novios, te recuerdo que aquí eres mi invitado. No es para tanto. Veamos la película. Ajá, me lo imaginé. Ahora tengo que arruinar su cita romántica. Por Dios, Michael, ¿viste eso? Tengo el miedo. ¿Y si me besas? No, Michael, eres mi invitado. ¿Aló, porristas? Les diré algo. Diana me dijo que podía invitarlas para que vinieran. Ah, está bien. Puedes traer a Bernardo. Ajá, Diana las invitó a todas. Sí, nos vemos. Listo, Diana. Ahora tu cita está acabada. ¿Por qué no corrió? ¿Por qué fue al sótano? No sé, Michael. ¿Escuchaste? Ah, no escuchen nada. Está dormida, tranquila. Sí, chicos. Les dije que Diana nos invitaría. Diana, no sé. ¿Por qué no nos invitó antes? Tengo hambre. Ya, chicos. Vamos a comer y veamos una película. ¿Diana, son tus padres? ¿Qué es? Chicas, Bernardo, ¿pero qué están haciendo aquí? Es cierto, Diana. Te fuiste y nos dejaste allá. Diana, ¿tienes algo de comer? Sí, Diana. ¿Y por qué no nos dijiste que te ibas a ir? Michael, Sal, no son mis padres. Chicos, ¿me pueden explicar cómo sabían que estaría aquí? Oh, chicos, me asustaron a muerte. Diana, vives tan lejos que tuvimos que pagar un taxi para llegar aquí. Sí, Diana, y ya no tenemos dinero, así que tendremos que dormir aquí. Oh, esta será una noche divertida. Por Dios, chicos, abusadores. Es su segundo nombre. Bueno, ya que... Diana, ¿se van a quedar? Michael, ¿no escuchaste que ya no tienen dinero? Se quedarán hoy y mañana iremos juntos a la escuela. No nos queda de otra, Michael. Que se vayan caminando. Bueno, yo iré a la cocina. Tengo mucha hambre y no aguanto. Diana, ¿qué es esto? ¿Por qué estás aquí sola con Michael y no le dices nada a tu mejor amiga? Diana, no estás entendiendo nada. Escucha. Michael peleó con su mamá y papá y por eso va a dormir aquí. Diana, lo siento. Michael me dijo que no dijera nada. No me gusta la torta. Oh, me gusta la banana. ¿Esta comida es de alguien? Oh, Bernardo, te diré que solo hay torta y leche. No hay salchichas. Diana, ponle leche a Bernardo. Michael, acabo de comer un huevo con salchicha. Hey, chicos, por favor, no toquen nada en la cocina. Mis padres no pueden saber que traje a alguien en la noche. Por Dios, chicos, es casa ajena. Ustedes son invitados. No deberían robarse la comida. No somos invitados, somos amigos. Chicos, mi hermana está aquí. ¿Está tu hermanita? Sí, así que cállense. Si Dana dice algo, matarán a Diana. Será mejor que decidamos dónde vamos a dormir. Yo dormiré en el cuarto de Diana. Diana, ¿sólo vamos a dormir? No vinimos aquí para eso. Veremos una película. Y solo eso, nada de juegos. Mi hermanita está en la casa. Y si alguno la despierta, se tendrá que ir de aquí de inmediato. Sí, Diana, seré el más silencioso. Bernardo. Esperen, ¿en serio solo vamos a dormir? Lastia, si quieres algo más, vete. Acabamos de empezar, Diana. Tiene que venir más gente para que sea divertido. ¿Aló, futbolista Dima? Te invito a mi casa. Ah, ¿puedes traer a los chicos del 10G y a las chicas del 9A? Porque Diana es muy aburrida. ¿Cómo, adónde? Casa de Diana. Dima, despierta. Diana, espera por ti. ¡Sorpresa! ¿Qué hacen ustedes aquí? Tengo mucha hambre. Diana, gracias por invitarme y no olvidar a tu ex. Diana, ¿los invitaste a todos? Tengo hambre. Yo también. Está bien, podemos comer del pastel que tienen. No, chicos, es una broma. ¿Quién los invitó? Resulta que la torta era para mañana. ¿En serio? ¿Qué hacen aquí? ¿Y quién les dijo que podían venir? Exacto. El autobús escolar los trajo. Diana, ¿hay palomitas de queso? No, Dima, no hay palomitas de queso. Diana, Patrick y yo nos vamos a quedar. ¿Tienes algún cuarto? ¿Es una broma? Ya tengo a Bernardo, Michael y las porristas. Todos ustedes, ya váyanse, por favor. Diana, no, nos costó llegar aquí. Sí, Diana, primero nos invitas y ahora nos votas. ¿Acaso eres bipolar? Lo encontré. ¿Quién quiere helado de tiramisú? Oh, paletitas. No me gusta ese helado, pero busquen dumplings. ¿Quién no quiere helado? Chicas, tenemos paletitas. Mamá, me acabo de despertar. Yo también te quiero. Quietos, chicos. Mamá, no lo vas a creer. Acabo de entrar a la cocina y adivina qué vi. Mucha gente. ¿Qué pasó, Diana? ¿Qué tienes? ¿Disfrutaste tu fiesta? Diana, espérate, explicaré. Yo no los invité. Ellos vinieron. Diana y Michael, ¿no lo invitaste tampoco? No, él vino con ellos. Diana, ¿me estás mintiendo? Los amigos de Diana, váyanse ahora. Diana. ¿Escucharon? Váyanse ahora. Michaelito, también es contigo. O voy a llamar a mi papá. Dana, ¿sabes que te voy a consentir con muchos dulces? Por favor, no lo llames. Michael, uno, dos. Lo intenté. Adiós, chicos. Michael, buena suerte con tus padres. Ajá. ¿Por qué siguen aquí? ¡Tres! Demonios, esto no es justo. No es justo. Adiós, chicos. Diana, ¿acaso no tienes algo que admitir? Dana, ¿tú fuiste la que hizo esto? Diana, no puedes invitar a tus amigos sin permiso. Dana, vete a dormir. Uno, dos... ¿Aló, mamita? Me voy a dormir. Chicos, den like y crucen los dedos para que Dana no le diga a mis padres. Nos vemos. Silencio, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos a todos! ¿Es que no tienes manos o qué? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no ¡Gracias!